El periodo presidencial de León Febrez Cordero marcó la llegada al poder del Partido Social Cristiano de Ideología Neoliberal. El mandato de Febrez Cordero es recordado por su combate a grupos insurgentes, aunque sus detractores cuestionan posibles abusos a los derechos humanos. La Cámara de Ecuavisa también fue testigo del episodio que pasó a ser conocido como El Taurazo. Iván Maestre con más. Esta vez estamos con el ingeniero León Febrez Cordero, representante nacional por el Partido Social Cristiano. Para cuando había regresado la democracia a Ecuador, León Febrez Cordero Rivadeneira ya tenía al menos una década de carrera política. ¿Usted tiene en mente algún nombre respecto a presidente de la Cámara de Representantes? ¿O a quién apoyaría en concreto? Vea el señor Espinosa. Había sido miembro de una asamblea constituyente, senador y legislador en el Congreso antes de ser postulado a la presidencia por el Partido Social Cristiano. Conozco, y aquí está el documento público, de que la superintendencia de bancos, posiblemente como resultado de mi denuncia y a pedido de alguna autoridad gubernamental decide investigar las cuentas corrientes de personas naturales y jurídicas de las cuales se requiere estado mensuales de cuentas corrientes del año 81. Y mucho antes pasó como ejecutivo por importantes empresas del país, participando también en la actividad gremial al frente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Pero estoy tan convencido como antes, en la fuerza de mis argumentos y en que probaré hasta la saciedad, que el ministro ha violado la ley... Llegadas las elecciones presidenciales de 1984, 17 binomios se presentaron como opción de sufragio para la jornada del 29 de enero. En la papeleta, Febrez Cordero participó junto a otro exlegislador, el abogado quiteño Blasco Peña Herrera Padilla. Pero los votos no fueron suficientes, por lo que tuvieron que enfrentarse en una segunda vuelta a Rodrigo Borja y Aquiles Rigail, de la izquierda democrática, quienes habían sacado la votación más alta. Se le demostró al país de que la lucha recién comienza. Y si logramos lo que vamos a conseguir con la Constitución, de que voten todos, los resultados van a ser verdaderamente sorprendentes. El optimismo de Febrez Cordero no fue casualidad. La reñida campaña de casi cuatro meses, en la que el pan, el techo y el empleo se convertirían en sus principales propuestas, dio resultados. Con casi el 52% de los votos, se llevó la segunda vuelta electoral que se definió el 6 de mayo. A las 12 y 45, el presidente electo del Ecuador... Solo tres puntos de diferencia fueron suficientes para vencer a Rodrigo Borja en su segundo intento por llegar a Carondelet. Los expresidentes de los últimos 30 años, es decir, los mismos de siempre, están en el llamado Frente de Reconstrucción Nacional, que le apoyan a usted. El recordado debate de los dos candidatos que fue transmitido por Televisión Nacional, aseguran algunos analistas políticos de la época que fue clave para el triunfo del social cristiano. Y yo tuve que actuar, cuando le entregué la documentación, ¿se acuerda, doctor Borja? Y se negó a aceptarla. ¿Se acuerda, doctor Borja? Míreme, pues. Míreme. Y se posesionó el 10 de agosto. El ingeniero Febrez Cordero hizo su arriba al Congreso a las 5 y 15 de la tarde, recibiendo una fuerte ovación. De inmediato, el presidente electo pasó a ocupar su lugar en la mesa de presidencia del Congreso, una nueva banda presidencial, confeccionada especialmente para la ocasión. El ingeniero Febrez Cordero tomó el juramento de ley, haciendo igual cosa al vicepresidente de la República, doctor Blasco Peñerrera. En el día mayor de nuestra historia, el 10 de agosto, día del primer grito de independencia en América Latina y día de reverente homenaje al pueblo de Quito, yo os digo solemnemente, ¡vamos a ganar esta batalla! Durante los seis primeros meses de su periodo presidencial, el enfrentamiento con el Parlamento fue común y quiso mostrarse autoritario en sus decisiones. Pero el Congreso, en su mayoría opositor, no le haría el camino fácil. Y las pugnas de poderes salieron a la luz cuando el 5 de octubre de 1984, el Legislativo nombró nuevas autoridades de justicia. El presidente, en desacuerdo con esta decisión que señalaba de ilegal, ordenó a la policía impedir el ingreso para la posesión de los nuevos magistrados y varios vehículos policiales rodearon la Corte Suprema de Justicia. La crisis se resolvió a través de una negociación política que tomó varias semanas, tras una nueva elección de jueces. En sus primeras medidas de ajuste, elevó los sueldos y salarios proporcionalmente. La inflación que sufría el país por esos días no permitió cambios significativos, por lo que Febrez Cordero gobernó con decretos económicos urgentes. En total, 26, para gestionar así el gasto público. Las acciones al inicio de su mandato ayudaron a que el PIB crezca y hubo superávit entre 1984 y 1985. En gran medida gracias a la empresa privada que generó un aumento en las exportaciones no petroleras. Se construyeron edificios públicos, estadios de fútbol y algunos espacios artísticos, así como se ejecutó la creación del Fondo Nacional de Cultura con aportes del Banco Central del Ecuador. Se repararon e hicieron algunas carreteras en el país. También se atendió en temas de salud con la construcción de hospitales y programas de medicinas gratuitas. En Quito ayudó en la terminación del nuevo hospital de niños Baca Ortiz. El hospital construido por la empresa Entre Canales y Tábora tiene un costo aproximado de 26 millones de dólares más 17 millones de sucres y una capacidad para 400 camas. El mismo fervor e incluso acaso más con que se acometió la reiniciación de las obras de hospitales en todas las regiones del país, hospitales convertidos hasta agosto de 1984 pero muy pronto tuvo que hacerle frente al peor de todos los males que se le iban a presentar. En 1983, la actividad subversiva había germinado en Ecuador y el grupo terrorista Alfaro Vive Carajo daba sus primeros pasos. Ya para finales de 1984, asaltos y extorsiones de parte de los subversivos mantenían en zozobra al país. Amigos televidentes, esta es la situación en la calle 3ª y 11 de la ciudadela La Chala de la ciudad de Guayaquil. Como ustedes pueden apreciar, efectivos de la fuerza pública se encuentran prestos para cualquier situación. Con intenciones de financiar sus intereses y generar presión al Estado, en agosto de 1985 secuestran al banquero guayaquileño Naín Isaías Barquet, amigo cercano al presidente. El final de este hecho fue trágico para el gobierno de Febrez Cordero, quien ordenó el operativo militar de rescate en un barrio de Guayaquil. Isaías murió junto con los secuestradores y los detractores del presidente lo acusaron de dirigir la incursión militar que tildaron de fracaso. Tomé la decisión de incursionar. Consciente de los riesgos que se corrían, pero poniendo por sobre todo en mi mente el inmediato y posterior futuro del pueblo ecuatoriano. A partir de ahí, la lucha contra el terrorismo se convirtió en política oficial de aquel gobierno que ejerció mayor presión a la delincuencia. Lo que fue visto con buenos ojos fue conducido hasta el mausoleo que la familia Isaías mantiene en el cementerio, lugar donde descansarán los restos del señor Naín Isaías Barquet. Y en ese contexto de seguridad y lucha contra el terrorismo, Leon Fébrez Cordero visita Estados Unidos para reunirse con el presidente Ronald Reagan en enero de 1986. Era la quinta visita oficial de un mandatario ecuatoriano a Washington. Pero en esta ocasión, sería el robustecimiento de las relaciones bilaterales para combatir el narcotráfico y a los grupos armados de la región uno de los principales temas a tratarse. Durante varios actos en la Casa Blanca, Reagan agazajó a Fébrez Cordero y sus invitados. ¡Eso es el primer! ¡Buenos días! Les hablo desde la base de Tauras. Justamente un año después de aquel viaje, otro gran suceso marcaría este mandato presidencial. El viernes 16 de enero de 1987, un grupo de comandos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana secuestró al presidente y a su comitiva en la base aérea de Tauras, en la provincia del Guayas. Los antecedentes de esta rebelión tenían como protagonista al general Fran Vargas Pasos, quien varios meses antes, aduciendo motivos éticos, se reveló en la base aérea de Manta por supuestos actos de corrupción y posteriormente en la base aérea de Quito tras sentirse traicionado por el gobierno. Serán los poderes del Estado, serán las autoridades políticas en el derecho que les asiste que tomen solución. Vargas Pasos, quien era el comandante de las Fuerzas Armadas, acusaba al ministro de Defensa por sobreprecio en la compra de un avión para la empresa Tame, pedido que según él había sido ignorado en más de una ocasión, lo que lo llevó a sublevarse. Porque en este momento todo el pueblo ecuatoriano está al lado de la justicia, al lado de la verdad. El general Manavita terminó preso en un cuartel militar en Quito por sus actos de rebelión, ocasionando entre la milicia y el presidente heridas que no iban a sanar fácilmente. Previo a su detención en Quito, el ejército y la fuerza aérea tuvieron un sangriento episodio que dejó siete muertos y catorce heridos. Y diez meses después, en Taura, la presencia de Febrez Cordero que había sido invitado a un evento de celebración castrense fue aprovechado por los insurrectos para negociar la liberación de su general. La base aérea de Taura se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él. El secuestro duró 11 horas y el presidente solo pudo salir cediendo a las presiones. Vargas Pasos dejó la carrera militar luego de eso. Pero quienes lo acompañaron tuvieron que sufrir las represalias. Según el informe de la Comisión de la Verdad publicado en el año 2010, 57 comandos y tres oficiales fueron apresados los cuatro días después de los hechos de Taura y de inmediato sometidos a un consejo de guerra verbal. La justicia militar dictó a 40 de ellos penas de hasta 16 años de prisión al ser juzgados por crímenes contra la seguridad del Estado, perdiendo además todos sus derechos como militares. Cuando son prácticamente las 8 de la noche el presidente de la República sale del comando de la FAE donde ha permanecido por varias horas desde la mañana de hoy. Culminado el Taurazo, como la historia ha calificado a los sucesos de aquel viernes el Congreso aprovechó para pedir la renuncia del presidente pedido que finalmente no prosperó. En los meses finales de su gobierno sería señalado por acusaciones referentes a la violación de derechos humanos especialmente en casos de desaparecidos y aunque seguidores del exmandatario han afirmado que algunas de las denuncias no estuvieron sustentadas con pruebas documentadas e imparciales en varias de las hojas del informe de la Comisión de la Verdad se señalan casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos durante este periodo. Todos los ecuatorianos que se encuadren dentro de la ley uno de los que trascendió en el tiempo al no haber podido ser esclarecido es el de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismenti quienes desaparecieron en 1987 luego de ser detenidos en un operativo policial en Quito Pedro Restrepo padre de los hermanos resaltó la investigación que hizo dicha comisión en la que varias víctimas denunciaron prácticas violatorias a los derechos humanos sucedidos entre 1984 y 2007 sería condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad pero solo en una parte de su periodo se lograron bajar algunas tensiones sucedió con la visita del Papa Juan Pablo II a Ecuador era la primera vez que un sumo pontífice pisaba este país un hecho que no se volvería a repetir en 30 años y con este acto queremos que en la comunión de los santos el 29 de enero al 1 de febrero de 1985 el Ecuador se revolucionó miles de fieles católicos se movilizaron desde todas partes del país para recibir su bendición el Papa recorrió cuatro ciudades estuvo en Quito la Tacunga Cuenca y finalmente se despidió en Guayaquil la caída del precio del petróleo de 27 a 8 dólares y la interrupción de las exportaciones petroleras debido a un terremoto que afectó severamente el oleoducto transecuatoriano agravó la crisis económica y disminuyó los ingresos hasta por 3 mil millones de dólares pero aún así el gobierno no alteró el plan de gasto para el último año de la administración Febrez Cordero quiso terminar los proyectos que empezó a pesar de las críticas y ataques políticos que durante cuatro años no cesaron no tenemos no tenemos ninguna responsabilidad sobre las razones de la crisis es el precio del petróleo que está más allá de nuestro control el político guayaquileño no se retiraría tan pronto en el palacio municipal de Guayaquil en 1992 con 60 años fue elegido el alcalde de su ciudad la primera medida que tomó fue cerrar el municipio por varias semanas y poner la casa en orden se redujo el personal municipal drásticamente puso énfasis en la limpieza y el orden de las calles desde ahí daría paso a la concreción de obras en una guayaquil que padecía de muchos males he convocado a todos sin excepción a fundar juntos el nuevo guayaquil ¿quién es que está atrás? y Febrez Cordero dio inicio a un proceso de transformación que le tomaría dos periodos como alcalde cimentando las bases para el nuevo futuro de la perla del pacífico le ruego que me escuchen de la perla del pacífico de la perla del pacífico de la perla del pacífico